Le pido al equipo que nos grave para también escucharte a ti, Eduardo, desde muy, muy temprano, pues nos mandabas tu videocolumbre que le gustó mucho a la gente. Nos hablas tú de esta recuperación del pacto social con las reformas que plantea el presidente López Obrador. A mí me pone a pensar en, al hablar del pacto social, efectivamente me pone a pensar en cómo es que durante la Revolución Mexicana se luchó por muchas causas, muchísimas causas, desde los hermanos Flores Magón, lo que hace Villa por su parte en el norte, lo que hace Zapata, los encontronazos entre todos, las ideas de Madero, esta, por alguna extraña razón, bueno, no, por muchas causas evidentemente, esta negativa a entregar tierras que ocurrió durante décadas y que se materializa hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas, ¿no? Es increíble, ¿no? Efectivamente, esto, como menciona Eric, bueno, pues podría ser una, una, para picar en las costillas en cuanto a lo político, a los, a la oposición, por supuesto que, pues que es esto, una jugada de ajedrecista, pero también es, eh, de alguna otra forma, el obligarles a que se aprueben medidas, que se aprueben reformas, que se, que se pueda enmendar esta constitución, en la bolsa de Estados Unidos, enmendar esa constitución, eh, para, eh, dar finalmente justicia social, ¿no? Sí, ahora que decías una, una jugada de ajedrez, yo diría que fue una jugada de ajedrez magistral, ¿no? Yo tenía un maestro de ajedrez que decía, cuando alguien hacía una jugada muy buena, decía, afirmar papeletas, ¿no? O sea, porque ya se había acabado la partida y se había decidido quien ganaba, fue una jugada magistral, porque, como bien dijo la secretaria de gobernación, eh, Luisa María Alcalde, Luján, eh, se introduce el humanismo mexicano a la constitución nuevamente, después de la ultrajada que le metieron de mil novecientos diecisiete hasta los gobiernos neoliberales, ¿no? Donde todas las reformas que habían implementado, eh, eran antipopulares y en contra del, del bienestar del pueblo, finalmente con estas veinte iniciativas que manda Andrés Manuel López Obrador al legislativo, me parece que se, se recupera, como bien dijo, eh, la secretaria de gobernación, el pacto social, que, digamos, ese espíritu constitucionalista que va del mil ochocientos veinticuatro a mil ochocientos cincuenta y siete, ¿no? Y luego del, la del cincuenta y siete hasta la del mil novecientos diecisiete, como bien dices tú, que implicó un montón de luchas, un montón de sacrificios, de batallas, de conquistas, de los derechos sociales, este, que finalmente están plasmados en nuestra carta magna, eh, pues pareciera que había quedado en el olvido ese pacto social, ¿no? Con todas estas reformas neoliberal, durante el periodo neoliberal. Y ahora, con estas nuevas iniciativas de reforma que manda el Ejecutivo, creo que se podría recuperar el verdadero espíritu constitucionalista. Como bien dices, este, Toño, pues López Obrador también en su discurso aquí en Palacio Nacional mencionó a, a Flores Magón, a Morelos, ¿no? Porque justamente los sentimientos de la nación se vuelven ley cuando se hace la, la, la constitución, ¿no? La del veinticuatro, la del cincuenta y siete. Y luego todas las grandes, este, demandas del, del movimiento revolucionario ya en el siglo veinte quedan, eh, eh, discutidas ahí en la, en la convención de Aguascalientes y después ya en esta constitución, ¿no? Este, finalmente discutida y aprobada el cinco de febrero del diecisiete. Entonces, eh, creo que es una forma muy digna de celebrar el cinco de febrero y además pone en bandeja de plata, eh, a, a, el equipo de, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum para retomar esos, esas veinte iniciativas y volverlos, este, proyecto de, parte del proyecto de nación para el dos mil veinticuatro en adelante. Hay continuidad en la cuatro T y el camino está muy claro. Ya esas, esos veinte, esas veinte iniciativas de reforma creo que marcan, este, hacia dónde va el segundo piso de la cuarta transformación. Por eso es indispensable arrasar en las urnas para que el plan C pueda llevarse a cabo y tengamos, este, la, la mayoría calificada en, en el Congreso y se puedan aprobar estas reformas. No, sí, definitivamente. Es, eh, absolutamente necesario que se pueda establecer, eh, el, lo siguiente en cuanto a esa transformación, eh, pero especialmente al hablar de la justicia social, de lo que, de lo que necesita México. Más allá de una ideología, eh, hay que buscar siempre estar de ese lado correcto de la historia. Queridos compañeros, me dio mucho gusto, eh, poder platicar con ustedes como siempre. Ha sido un placer, eh, compartir esta mesa de análisis. Ha sido un gusto, eh, fantástico. Estábamos contigo, Eduardo, por favor, compártelo en tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Gracias, Toño. Estoy en lo que antes era Twitter, ahora X, ex Twitter, arroba, perifonía, R. Ahí me pueden, eh, seguir. Y, bueno, un gusto, como siempre, compartir la mesa con Eric. Te mando un abrazo, Toño, un abrazo. Eric, nos vemos pronto. El doctor Eduardo Sabugalia, lo sabe usted, gran académico. Eric Gutiérrez, también, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí. Muchas gracias, Toño. Un gustazo siempre compartir. Esta mesa, compartir análisis, compartir ideas con, con Eduardo, contigo, Toño. Este, un saludo a todos, a todo el equipo de Sin Censura. Y, bueno, pues, que los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Sin Línea MX y en, en, excepto en, en X, antes Twitter, que es arroba, sin línea, guión bajo, MX, y en mi red personal, arroba, Eric is back uno. Los invitamos a que nos sigan. Muchas gracias, un abrazo a todos. Ahí lo tiene usted, al director de la revista Sin Línea MX y queridísimo analista político, Eric Gutiérrez, junto al doctor Eduardo Sabugalia, aquí en Sin Censura. Muchas gracias.